Mr. Bucket, Mr. Bucket Es el cubo que más mola, es el cubo más genial Coge las bolas, persigue al cubo y lo vuelves a llenar Mr. Bucket, Mr. Bucket Juega con tus amigos que bien te lo pasarán Mr. Bucket, Mr. Bucket El primero en meter todas las bolas de su color gana Mr. Bucket, un cubo lleno de diversión Mr. Bucket De Disset